El tercer día desde el inicio de la fase C1 del proceso de vacunación ha mostrado una tendencia que se impone en los centros y en los que se concentra desde muy temprano la gente mayor en cantidades que desbordan la capacidad de estos centros. Noticias 56 estuvo en el multiuso de Sabana Perdida, donde personas que llegaron a las 5 de la mañana no encontraron cupos para recibir la dosis, por lo que tuvieron que marcharse decepcionados. Algunos madrugan para estar entre los primeros a la puerta de locales y establecimientos, pero el proceso empieza a las 8 de la mañana. La agilidad del proceso les llama la atención a unos y a otros la tolerancia en la espera. El papeleo también está avanzando sin mayores dificultades. Hasta ahora, el plan Vacuna TRD en la fase C1 continúa desarrollándose en lugares señalados, pero algunos denuncian privilegios y desórdenes. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte se dispusieron los multiusos de huaricanos, la Victoria y Sabana Perdida para tales fines, mientras que en Villa Mella se ubicaron puntos en el Ayuntamiento Municipal, Parroquia Santa Cruz, Parque Principal y Vista Bella. Esta etapa contempla solo a los ancianos, no obstante, también el Gabinete de Salud decidió incluir a docentes de los niveles inicial y primario. Tanto la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, UNFU, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, como la Autónoma de Santo Domingo Guas, dispusieron de aulas dentro de su recinto para esta jornada de vacunación contra el coronavirus. La viceministra de Salud Pública Ibelice Acosta informó que ayer el país, en un día, fue capaz de vacunar 55.843 dominicanos que, en este momento, a 15 días de iniciado, representa el 1% de la población de este país, con 161.827 personas vacunadas. Acosta felicitó a las personas que se encuentran trabajando en el proceso de vacunación. Mientras la cantidad de personas inoculadas en el país incrementa, el proceso de vacunación se realiza de forma más ágil y organizada. A esto se suma que, a partir de la noche del miércoles, los ciudadanos empezaron a agendar sus citas para